Hola, mi nombre es Renzo Campos y les vengo a contar acerca de los cursos de certificación Google. Soy alumno de Lucil y el año pasado llevé el curso Conceptos Básicos del Marketing Digital. Ello me ha permitido aprender varios temas interesantes con los que he podido poner en práctica en los cursos de mi carrera. Por ello, los animo a llevar el curso de certificación con Google, ya que les ayudará a entender mejor y de una manera más sencilla y práctica cómo funciona el marketing digital en la actualidad. ¡Gracias!